Pienso que la sentencia claramente le habla al Estado mexicano y concretamente se dirige a dos tipos de autoridades. La primera autoridad a quien se dirige es a aquellas que tienen la capacidad de reformar la ley y la Constitución. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal sabedor de la idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos y que además no va a supeditar el respeto o la efectividad de una determinación a que un órgano del Estado quiera o no, o tenga la voluntad o se ajuste a los tiempos para hacer un cambio. Por eso le habla a estas autoridades, pero inmediatamente después nos habla a todas las autoridades vinculadas con la Administración de Justicia y nos dice, no todo cambio normativo asegura que se cumpla la norma. Dice, es necesario que haya prácticas en la interpretación y aplicación de normas que esas nos corresponden a las autoridades jurisdiccionales y que en ellas se haga un ajuste al marco convencional y a las sentencias de la Corte Interamericana. Miguel, no sé si recuerdan ustedes, yo desde la carrera me quedé con esta expresión. ¿Recuerdan la crítica que Montesquieu hizo a los jueces y les dijo, no son más que... La boca. Boca de la ley. Los jueces no podemos esperar a ser boca de la jurisprudencia y boca de la Suprema Corte. No tenemos por qué esperar, no funciona así nuestro sistema para esperar a que la sea nuestro máximo intérprete de la Constitución que envía un varios o un consulta de trámite de recepción de sentencias internacionales lo diga. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que la norma dice, a las personas procesadas por estos delitos no se les va a dar de comer. Bien, es una restricción constitucional, lo dice la Constitución. Me piden que yo le dé de comer a esta persona. Ya dijo la Corte Interamericana que eso está mal. Bueno, señor, esperemos a que lo diga la Corte Mexicana. Es una necesidad. Y lo mismo pasa con la libertad personal. Es cada minuto que pasa una persona está sufriendo una violación irreparable en sus derechos. No podemos esperar. ¿Para qué estamos los jueces? ¿Para ser boca de la jurisprudencia y transmisores de lo que diga la Suprema Corte? No. Desde 2011 se cambió el sistema constitucional que tenemos y ya estamos en un modelo de control difuso de la constitucionalidad, donde todos estamos obligados a ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad oficioso, aunque no seamos jueces de control concentrado, amparo, etc. Y otro punto muy importante, leemos la 293 de maneras muy distintas, porque leemos en la parte de prisión preventiva que dice que no te la puedo aplicar, pero no leemos la parte importante porque resolvió dos temas. Y uno de los temas fue, los derechos humanos de fuente nacional e internacional están al mismo nivel. Y el otro tema fue, todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano. Que eso a estas alturas ya nadie tendría la duda. Yo espero, espero. Pues sí, porque nos están aplicando estas sentencias que son incluso condenas contra México y son vinculantes. Y otro aspecto, Miguel, si me permites abonar. Por favor. No estamos leyendo las cosas usando tu analogía como una novela. Porque decimos, es que la Corte en 2013 dijo, en la 293, bueno. Pero en el tema específico de prisión preventiva oficiosa y en el tema de cautela, lo mencionó Lorena, ha tenido un desarrollo también jurisprudencial específico. Y diciendo, orden de aprehensión no se justifica la cautela por el hecho de ser de prisión preventiva. Tiene que justificarse siempre en todos los casos. Y en tema de prisión preventiva ha dicho, no opera en violación en grado de tentativa. Puede revisarse a los dos años. Después dijo, Colima no hace bien teniendo este catálogo de delitos. Entonces, ha habido una evolución en cuanto al tema específico de prisión preventiva, donde nuestra propia Corte usa como parámetro para resolver sobre estos derechos humanos el estándar interamericano. Pienso que es una lectura integral a la que le debemos dar. Afortunadamente, diría yo, ha habido esta evolución. Ahora, nada más para apreciar antes de mandar a Corte, decíamos, la magistrada Pérez Romo y yo, me sumaría a su voto, magistrada, a su voto en este programa, que lo ideal es que la Corte conozca de este debate. Vuelva el tema, ¿eh? Porque, por cierto, el tema ya estuvo, no solamente en estos presentes, sino recientemente, en donde se planteó el choque entre la necesidad de justificar el dictado de una medida cautelar caso por caso y la oficiosidad de que en el 19 constitucional dice todos los que estén por este delito para adentro, automáticamente. Yo sí creo que en algún momento sería bueno y positivo que la Suprema Corte fijara. Y yo también, y estoy con ese voto. Todos tenemos unanimidad. Yo pienso que debamos esperar hasta ese momento para que cuando nos lo soliciten a los jueces... Pero no es otra cosa, señor juez. No es otra cosa, porque una cosa no impide la otra. En su momento... Claro. Yo creo que la magistrada, lo que estaba haciendo es... Perdón, perdón por fungir de vocero, ya nos lo dirá ella, si entendí bien. Lo que Lorena quiso es... No, pero a ver, el punto es que en aras a una unificación, porque también en esa legítima discrepancia entre juristas, puede haber una lectura de buena fe, que sea diferente a la... Por supuesto. Y la ha habido, creo, la ha habido hacia atrás. Sí, así es. Y a lo mejor alguien, pues con esta sentencia en la mano... Y usted sabe muy bien cuál es mi criterio personal sobre esto. Y yo comparto, evidentemente, creo que una interpretación muy cercana a la suya, pero yo reconozco que puede haber alguien que también... Con todos los elementos. No, no. Yo creo que lo que estamos haciendo aquí es precisamente someter a debate estas cuestiones, estas situaciones, estos retos que se van a presentar en el día a día, y pues por qué no manifestar nosotros que podemos de alguna manera argumentar como posibles, posibles, y esto lo estoy diciendo así, soluciones. Y ayuda mucho eso. Porque también en el 355 diagonal 2021, que está retirado, que es un proyecto, o que fue un proyecto, exactamente, de la ministra presidenta, actualmente, pues me parece que... ¿De 2022, verá, magistrada? Pues... ¿De 2021? Se sometió a... Pero se presenta en 2022, ¿no? En 2022, y de ahí ellos no deciden retirarlo. Pues aquí en la situación de este 355, me parece que es importante porque va a retomar el tema por parte de la Corte. Y ahí, me acuerdo que en el proyecto de la ministra presidenta actualmente, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pues se hablaba de que esta imposición precisamente de la prisión preventiva oficiosa respecto a un catálogo, así tal cual, un catálogo delictivo, pues atenta contra el principio de presunción de inocencia a la libertad personal, pero sobre todo lo que tú decías al principio. Es una pena anticipada. De facto, ¿no? O sea, al final, los que lo están sufriendo, los que están ahí por haber dictado una resolución con base en una oficiosidad, pues para ellos es una pena. Digo, nosotros podemos hacer el matiz, ¿no? Sí, pero para ellos es una pena anticipada. Bueno.